Dale listo gordo Espérate imbécil Solo quiero una cosa Ya estan completos Ya va Buenas buenas Hola Me ponen su voz para que salga Si no se va a hacer ferro Buenas buenas No se Estan completos que onda Ya chao Thank you Te estoy esperando como media hora mano pero No te importa No 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 Es que tenia que ir a A lavar al chucho Una mejor paja no se pudiste inventar Es que mi elefante Que esta creciendo Y que hay mas del streaming bus que la pantallita se mira Pantallita se mira Pantallita se mira chiquita No 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 Estan cobardes Esperemos ir a las torres Quiero ir a matar Pero esta es la mia Estamos jugando con cuantos me fui de las torres Como con dos cada esta Pero usted no me salvo de uno Más de otra No 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 la Te destiné a que Hola Tengo que puta Mataron a minar esos 0-3 Que mula Ya se murieron Es que porque yo no estoy ahí hombre, lastima que no se puede decir Chaval Aquí viene un chaval, un chaval que tengo como a 3 A la puta, salga a la pil Mira que tengo todas las villaneras aquí pues Voy mirar si me lagio a esa cosa Lagio al cerebro mami A la puta atrás Que bueno Pero los dos son estupidos No me lo son de él Estaba de 2-1 No Además están perdiendo todavía Llegar es por el aire, es bien salvaje Este verdad es un imbécil No voy a hacer esa mierda, me dio el lado, mejor voy a quitar No No ¿Hm?